La historia de la vecina Ahorita que me dijeron que se me había ligado una extranjera Ven que yo les dije, ay si me han coqueteado Creo, tiendo a pensar que las mujeres me coquetean Porque si, o sea, es verdad que conozco unas extranjeras Donde yo vivía antes y siempre me sonreían Hola Gus, hola Muy guapas, ¿no? Pero ya saben que para mí es caso perdido Las que tienen novio o están casadas Entonces, ni modo, estarán muy guapas Yo no me meto Mi código de ética no me lo permite Y lo he logrado, no andar con casadas ni nada Aunque si me han coqueteado Esa es una que siento que me coquetean Ahí va es, porque esto todo va bailado Una vez fui con mi mamá Precisamente en uno de mis cumpleaños Ahí a la Esperanza, que está en Chapultepec Una panadería Y fuimos por mi pastel Y mi mamá, ay cual quieres Entonces empezamos a ver los pasteles Y le digo, ay ese me gustó Pero cuando llegamos La cajera se me quedaba viendo mucho Entonces, como se me quedaba viendo mucho Yo dije, en ese momento yo dije Ay, creo que le guste Uy, espérense porque ahí viene lo bueno Y después sigue lo de la vecina Entonces ya cuando vamos con el pastel Y le dice a mi mamá Ay hija, nos envuelves este, por favor Este nos vamos a llevar Ah, sí, fue ya la chava Agarré el pastel Y ya lo empezó a guardar De repente, dice la chava Señora Y ya nos acercamos, ¿no? Nos hizo así que nos acercáramos Y dice, les voy a dar una gelatina Se las voy a regalar Pero ustedes no digan nada Ustedes se salen normal Y nosotros así de Va, va, va Entonces fue a los refrigeradores Agarró una gelatina Así también de las grandes Y la envolvió Nos da los dos paquetes Y nada más saca el voucher De el ticket del pastel Y ahí vamos bien contentos Con la gelatina Entonces justo Vamos saliendo Así pues no dijimos nada Pero ahí vamos Mi mamá y yo Y le digo a mi mamá Ay mamá No manches Creo que le guste a la chava Me dice, ¿por qué? Y le digo, pues porque nos regaló La gelatina Y mi mamá Empieza una carcajadota Y mi mamá No, ma, parece este El cuernófono De los pica piedra Y yo le digo No manches ¿Qué le pasa a mi jefa? Con unas carcajadotas Pinche Gustavo Y yo ¿Qué pedo, ma? Le digo, en serio Creo que sí le guste A ver Entonces, ¿por qué nos regaló La gelatina? Y mi mamá Y yo ¿Qué pedo? Y ahí vamos, ¿no? Y me dice Súbete al coche Y mi mamá Pero cagada la risa Ya no podía ni respirar Creo que mi hermano Nos estaba esperando en el coche Y mi hermano ¿De qué te ríes, ma? Pero cagada la risa No podía hablar mi mamá Ya estaba morada verde De todos los colores Y yo ya No mames ¿Qué dije? ¿No? Pues ya empezó a respirar mi mamá ¿No? Y me dice Pinche Gustavo Te la jalaste Ahora sí Dice No mames Ahora sí te la jalaste Cabrón Y yo ¿Pero por qué, ma? Pues es que Desde que llegamos Me estaba sonriendo O se me quedaba viendo mucho Y pues ve Nos dio la gelatina Y dice mi mamá Dice No seas güey Es que es la vecina Y yo platico diario Con ella Por eso me la regaló A mí Y ya después Yo me empecé a reír Y le digo No manches O sea que no le gusté Y mi mamá Ja, ja, ja Dice No seas güey No Dice A mí me conoce la chava Yo luego me quedo Platicando con ella Y me decía Que trabajaba aquí Pero pues nunca habíamos venido Entonces Sulta que me la encontré Por eso Me llamó Y me dijo Le voy a regalar una gelatina Pero porque yo platico Con ella y todo Y se atiende Y te conoce güey Y yo chale ma Ya me puse roja Le dije No, pues yo pensé Que le había gustado Dice Ay sí, sí Mi hijo el guapo ¿No? Ahora resulta que Le van a andar regalando Una gelatina Porque está guapo Mi hijo Ja, ja, ja Y cada que recordamos Esa experiencia Nos reímos Ahora ¿Por qué les cuento Esto De las extranjeras Y de la vecina Esta que les regaló La gelatina? Porque cuando les quería Contar esto de la vecina Creo que tiendo a sentir Que le gusto A las mujeres O no sé Creo que tengo buena autoestima O no sé por qué Ahora sí vamos Con la última historia De mi actual vecina Yo dije Creo que le gustó A la vecina Está guapa Pues está Joven y todo Entonces Pues pasaba Y nada más Siempre Hola, hola Y ya no Pero me sonreía Entonces Pues yo dije Ay creo que le gusto A la vecina Otra vez Mis pinches Chaquetas mentales Ay yo creo que le gusta Pinche autoestima Chingona Pero que creen Que pasó Ustedes saben Que hace poco Hice el video De que Extorsioné A un ratero De computadoras Que le armé La computadora Chaviza Chihuahua Desde aquí Se la envié Por paquetería Le llegó allá Le hackearon su cuenta Porque le empezó A descargar programas Y pues la llevó A formatear Y allá son bien Pinches rateros Y le quitaron La memoria De 32 gigas De ram Y le pusieron Una de 8 Bien chafa Entonces Yo le Le dije A ver Vamos a recuperar Esa memoria Pásame el teléfono De ese taller Al que la llevaste Y le marqué Y ustedes vieron en el video Como le marqué Por teléfono Y yo Emputadísimo Y la verdad No puse todo el audio Porque en uno Dije demasiadas groserías Y me manché O sea Me encabroné muchísimo Porque me encabronan Las injusticias Yo ya se los había dicho Entonces Cuando Y ahí va la parte De la vecina Yo Marqué En mi casa Bueno Estaba la puerta abierta Y Empecé El audio Que ustedes escucharon En ese video Que yo le dije A ver hijo De tu puta Madre cabrón Y devuelves Esa pinche memoria Si no voy a ir Con veinte cabrones Y te voy a partir Tu madre Wey Eh Ahorita Vas a ver Pero pues yo Encabronadísimo Y él ese wey Pues me decía No 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 Es que yo no quiero Pedas Este fue Una equivocación Yo te voy a devolver La memoria Pero Tampoco te pongas así Que la fregada Pero Cuando yo le estaba Mentando la madre Encabronadísimo Ah porque al principio Híjole No 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 A mí no me digan Que no hicieron algo Que no aceptan las cosas Porque haz de cuenta Que me montan chile En el culo Cuando alguien acepta así De la neta Si lo hice Ay Yo descanso Se me bajan Y digo Pues todos cometemos Un error Pero cuando Tienes las pruebas En la mano Y te dicen Que no No hombre Que emputadas Me doy Eh No 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 Me transformo Entonces Le estoy diciendo A este wey Y me las devuelves La memoria Cabroné Va a ir La chava Con su hermano Y nada más No se las devuelves Wey Y te voy a ir A reventar la madre Ah pero este wey Me dice No 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 ¿Cuál memoria? Yo no hice nada Yo si le puse Sus piezas O sea Tienes las pruebas En la mano Y te dicen Que no es cierto Y no lo aceptan Me encabroné Todavía más Y le empecé A mentar la madre A ver hijo De la chingada Cabrón Y todavía No lo aceptas Y yo pegando Pero ahí va La parte de la vecina En eso iba llegando Pasa Por donde yo vivo Y empieza a subir Al segundo piso Entonces Yo Dejé la puerta abierta Y hasta Hasta me congelé Porque yo estaba Cuando estaba diciéndole Hijo de tu puta Y voy a ir Con veinte weyes A partirte la madre Cabrón Como me acuerdo Yo estaba diciendo Esas frases Y pasa la chava Y pela los ojos Así Y yo dije No mames Ya me escuchó Diciendo estas Barbaridades Y el otro wey Me seguía diciendo Por teléfono Entonces yo no me pude Quedar callado Yo le seguí Pero ya te dije Cabrón Y me vale gorro Pinche ratero Y ahorita Te voy a ir a partir La madre Entonces Todos esos gritos Los escuchó La vecina Nada más pasó Así Se fue Ha de haber dicho Este wey Es un puto Mafioso Cabrón Wey Pues Escuchó esa parte Nada más En lo que pasó Yo seguí con la llamada Devolvieron las piezas Y ya Al otro día Les hice el video Que ustedes vieron Pues de ahí La vecina Ya ni me hablaba Ya ni me saludaba Ya la más Veía que Yo salía Nos encontrábamos En la puerta Y Y yo Buenos días Vecina Y ella Buenos días Y se metía Corriendo en chinga Yo dije No pues si Pues si es que me escuchó Hablando esas Barbaridades A de haber dicho No este wey Pinche wey Mafioso A quien sabe Quien le va a partir La madre Con veinte wey Y ya pasó Ya les digo que ya Me empezó a saludar Otra vez Así de buenos días Pero ya Sin voltear a verme Ya así con miedo La semana pasada Si la semana pasada O ontepasada Vino un amigo Con su novia Entonces Como aquí está chiquito Y ahorita es temporada De calor Dejé la puerta abierta Para que Entre el aire Hasta subí una historia De que estábamos echando Unas chelas Viene mi cuate Con su novia Y me empiezan a contar ¿No? Primero empieza A mi cuate Mi cuate habla mucho Pero después Su novia Y otra vez Me empieza a decir Su novia ¿No? Ah de que le A su esposo Porque ella tiene Un hijo Con su otro esposo Su primer esposo Y ahorita Y ahorita anda de novia Con mi amigo Me estaba contando Una historia De que Se le puso Al pedo El ex marido Y que ella Le dijo ¿No? Dice No yo si le dije Ahí va esta parte Pongan atención Campeones Dice No yo le dije A ese cabrón Es que ¿Cómo me reclamas A mí? Si es tu hijo Tú No te has hecho Responsable De tu hijo Ah Y en eso Mientras me estaba Explicando Mi amigo Se va al baño Entonces Queda la puerta Abierta Nos vemos Nosotros Y Tú no te has hecho Responsable De tu hijo ¿Cómo puede ser Posible Que me la hagas De a pedo Pero gritando La chava La chava se metió En su papel De lo que Le había dicho A su ex Güey Y mi amigo Encerrado en el baño ¿No? Cagando Y la chava No te has hecho Responsable De tu hijo Y ahora te apareces Como si nada Tantos años Nada de gasto Nada de esto Y ahora sí Quieres ver a tu hijo Pero hasta le manoteaba Se metió en su papel Y va pasando La vecina Otra vez Con la puerta Abierta Hijo de su madre No pues ya fue La gota Que derramó El vaso Me ve así De frente La vecina Y hasta le hace Así de Y se subió Las escaleras Yo creo que dijo Este güey Pinche mafioso Golpeador Y ahora Ya quiere ver A su hijo Y ya Le están reclamando Que no ha visto A su hijo Que no ha dado Manutención No Y la chava Explicando No Es que fueron Como 5 minutos De la chava Como 10 minutos De la chava Diciendo todo Lo que le dijo Al güey Y todo Pero no No hablaba En tercera persona Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que lo tenía Enfrente No te pases De lanza Cabrón No te hiciste Responsable De tu hijo Y no No manchen Pues de nuevo Ahora ya ni el saludo De la vecina De pensar Que yo le gustaba Según yo Pues valió madres Y ahora ya ni me habla Ha de pensar Que tengo un hijo Que nunca me he hecho Responsable Y que soy un pinche Madreador Y ni modo Pues seguiremos Solteros Me da risa Y por eso se los quería Contar Porque Bueno Así son las cosas Sasha Puros malos entendidos De la vecina Se cruzan los momentos Equivocados Si No manches Y fíjense Hoy Que me estaba haciendo Mi café Es que yo abro la puerta Porque no tengo ventanas Entonces la puerta Es mi ventana Se tiene que orear Por ahí Y luego hasta Le pongo un ventilador Pues para que entre Más airecito Y me calenté mi café Estoy así con mi taza Acabo de abrir la puerta Y ya Y pasa la vecina Y nada más así de Y yo Hola vecina Buenos días Buenos días Pero así ya Corriendo Hombre Pero corriendo He de pensar que No este güey Me vaya a jalar Ahí en la puerta Pero es muy notorio ¿No? De que Vas normal Y de repente Buenos días Buenos días Pero Así son las cosas Por algo pasan las cosas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias